Artistas de renombre e historias intrépidas hacen que Daniela Monjo cambie la forma de hacer entrevistas. El Casillero, todos los sábados por Multivisión Federal. Hola, bienvenidos a El Casillero, sí, ahora con un nuevo formato. Estamos en el mesón de la Irigoyen, así que le agradecemos a Fabián por dejarnos estar acá. Les voy a presentar a alguien que hace rato que quiero que venga y lo voy a llamar porque es mi compañero de ahora en adelante, co-conductor, Gastón Tapia. Hola, ¿cómo están? Hola, Dani. Bien, amiga. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Contento, feliz de que me hagan parte del Casillero, de que me hagan parte de esta hermosa experiencia que es la co-conducción junto a vos, Dani. La co-conducción, así es. Hoy te cuento que vamos a tener el Cuarteto del Amor. No sabés lo que son esos chicos, unos románticos bárbaros. ¿Vos sos romántica, Dani? Yo soy re romántica, me encanta el romance. La serenata que te despierte. La serenata, sí. O que te vas a dormir así y empiezan a salir las cancioncitas románticas. Abrís la ventana y decís, Juan, te dedica esta canción. No, bueno, en realidad me gusta el desayuno. Quería comer nomás. Ayer estuvieron también con los chicos y eso también vamos a mostrar en el programa de hoy. ¿Con quién estuviste? Estuvimos haciendo nota, estuvimos cantando y bailando en el piso con Ritmo Loco. Y fuimos a hacer notas al cababildo. Fue una tarde espectacular. Bueno, vamos a mostrar todo, así que quédate ahí. Quédate, ¿eh? En Fundación Mi Pueblo asistimos al niño con cáncer y a su familia. Ayudanos con tu donación entrando a nuestras redes sociales o en la web www.fundacionmipueblo.org. También podés acercarnos a alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de librería. Acercate a Faustino Allende 770, Barrio Cofico. Juntos, ganamos este partido. Fundación Mi Pueblo. Y ahora estamos con unos genios, con los chicos del Cuarteto del Amor. Miren lo que son, miren la pinta que tienen. Ya se van a enamorar todas las chicas, ¿eh? Y no, para, todavía no se van a enamorar. Hay que escucharlos primero cantar y tocar la serenata y todo. Bueno, Nacho, Nacho, Camilo, Jorge, Leandro. Bueno, un aplauso para los chicos. ¿Qué les pasa? Están dormidos mis chicos de la producción. No saben que nos mandaron a hacer un desafío. Ajá, ¿de qué trata? ¿Saben usar los palitos de sushi? Sí. Sí. Algo hay, no sé. De ninguna manera. De ninguna manera, bueno. Nosotros queremos ver si puedes aprender. Se enseña, se enseña. Bueno, a ver. Vamos a dejar el micrófono acá. Yo le digo, a ver. Yo le digo la verdad, yo tampoco sé usar mucho los palitos. Así no, amá, ¿eh? Palitos, ¿cómo se dicen? Ahora no se acuerda. Nos dijeron el otro día de Soul, de Sushi Soul, ¿cómo se dicen en Japón? Y ahora no lo acordamos, nosotros decimos un palito. Hay que llamar eso de sushi Soul. ¿Sabes? A ver. Es. A ver. Abrirlos así. ¡Ah, no! Pero eso, ¿qué? Es un poco, en realidad es un poco para cuando no lo sabes agarrar, antes de abrirlo. O sea, no lo abrís. No, hazlo de vuelta, we. No lo abrís. Se vea bien. O sea, lo agarras y lo vas separando. Sí. Y ya después, se te abre ahí. Ahí está. Ahí está, mirá. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo es? ¿Quién quiere probar primero? Ay, y el que sabe. Maestro. El que sabe. El que sabe. Camilo, Camilo. A ver, ¿qué variedad es esta? Uy, hay de todo. Acá, mira, tenés con queso, con salmón, con arroz. Puedo probar este que es mi pieza favorita, a ver, te agarraste el más difícil, te agarraste el más difícil, ahí está, ahí está, muy bien, ahí está, ahí está, desafío pasado, a ver, vamos a romper el hielo, a ver Jorge, con este, yo algo sé pero mira, rústicamente, no sé, a ver, no sé, a ver, no me parece si sabes manejarlos, a ver, si, en la Rioja se come, se estila muy bien, no, pero mira, es un genio y no me lo hizo, en la Rioja se come salmón, no me digas, eh, somos genios, bien, Jorge, desafío pasado, a ver, no, él no, él no va a comer, si lo vas a hacer, ah, bueno, bueno, desafío, no hay que dejar los desafíos, no, no, tengo menos, a ver Nacho, dale Nacho, no, soy pésima, yo no sé si lo voy a pasar tampoco, te digo, eh, a ver Nacho, bravo Nacho, sí, sí, falta que lo coma ahora, a ver, ahí está, bien Nacho, a ver, leandro, muy bien, la salsa y ahora, exquisito, a ver yo, cómo era esto, así, no lo está podiendo hacer, a ver, otra oportunidad, ahí está, ahí está, ahora presión, me tiene que enseñar Camilo, cómo es Camilo, ahí presión, sí, 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 chicos, a ver, cuéntenme cómo empezó, bueno, yo ya sé algo, el Cuarteto del Amor, empezaron en la peatonal, puede ser, no, no, a ver, me equivoqué, no, no, te cuento, nunca ni empezamos ni terminamos, porque somos de la peatonal y de la calle en general, ah, bien, 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 nosotros, somos un grupo callejero, el Cuarteto del Amor es una, una comedia musical callejero, básicamente, eh, que convive tanto en Córdoba como en Montevideo, por las calles y por supuesto también por el mundo, eh, cuando se puede, obviamente, eh, y simplemente lo que tratamos de hacer es recordarle a todo el mundo de que el amor es lo más grande que hay, con canciones, exactamente, está bueno eso, pero lo que yo quería decir, que no me dejaste terminar, es que empezaron en la peatonal de Córdoba y empezaron a viajar por todos lados, o no, por otros lugares, sí, sí, claro, fue simultáneo, por Latinoamérica, por Latinoamérica, sí, también, ¿por dónde, Jorge, por dónde viajaron? Y es un grupo grande y cada cual hizo sus viajes, ¿no? Ah, bien, sí, eh, ¿cómo cada cual individual? Individualmente porque es un grupo que trasciende las personas que estamos acá, somos más personas, sí, 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 yo pensé que eran ustedes cuatro nomás, mirá, somos los cuatro y también hay gente en Uruguay, somos un grupo, ah, son varios, del Río de la Plata, se podría decir, que dedican las canciones el alma al amor, son varios, claro, que trabajamos en conjunto, y entonces, bueno, cada cual hace, hizo sus giras, en mi caso, sí, en tu caso, fui a México y a Colombia, y obviamente Argentina, Córdoba, y Buenos Aires, bien, bien, pero siempre con ellos, ¿fuiste o fuiste solo? Y con él fui a México y él también hizo sus otras giras, con otros chicos, claro, porque en realidad es una compañía, por así decirlo, gigantesca, que en total, en los últimos 11 años, si no me equivoco, y les dejo, insto a que me interpelen si estoy exagerando porque dicen por ahí que suelo ser exagerado, todavía no estoy de acuerdo con eso, pero 50 personas, por lo menos, habrán pasado entre Uruguay y Córdoba. Nosotros, en Córdoba, una veintena quizás ya han pasado. Mínimo, sí, 20, acaso ya es cuando tenemos. Nosotros ya tenemos los 11 años completitos. Claro, nosotros tenemos. Nos anima desde el principio, con un Uruguay también que está desde el principio, y bueno, y en ese transcurría el tiempo. Bueno, Jorge, al año y medio entró Jorgito, y hace un año y medio nomás, al décimo año entró. Camilo, el más chiquito del grupo, ¿o no? Sí, sí, así dicen, creo. Bueno, chicos, y a ver, esto de cantarle al amor, está bueno, está bárbaro, me encanta, me encanta el look que tienen, la verdad, es muy lindo. Pero, ¿les pasó alguna vez que vayan a querer tocar la música a alguien que le hayan dedicado una serenata y le hayan dicho, yo no quiero saber nada con el amor? ¿Alguno que no haya querido saber nada con el amor? Mirá, generalmente lo que tratamos de hacer es transmutar, viste, la, no sé, los sentimientos, pasar de un instante común y corriente a la alegría. A la alegría, bien. Entonces, bueno, esa es la barrera que siempre tratamos de trascender, digamos, el de alegrar a las otras personas. Y sí, siempre hay respuestas de todo tipo, diversas. Hay respuestas de todo tipo, claro, sí, 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 sí. Y vos, Nacho, ¿por dónde viajaste? Yo personalmente estuve, bueno, aceptando Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia. Ah, bien, bárbaro. ¿Y allá también con otros chicos? Y a veces con algunos compañeros de acá o a veces con uruguayos o mezclados, dos y dos o tres y uno. ¿Vos sos uruguayo? Yo no. Ah, pensé, digo, uruguayo, uruguayo. Sí, sí, se nota, pero como nombró tanto uruguayo, digo, pensé. Y vos, Camilo, ¿alcanzaste a viajar ya por este corto tiempo que estás? Y la verdad que yo entré pandémico, ya, yo soy de la generación pandémica del cuarteto del amor, entonces, digamos, por ahora no hemos podido viajar a ningún lado, más que a los alrededores de acá, digamos, en Argentina. Pero bueno, espero que pronto se dé, ¿no? Sí. Sí. Chicos, pero tienen toda la pinta de, no sé, de enamorar también. Miren los ojos que tiene allá Jorge, Camilo, ¿no? O sea, impresionante. Están enamorados ustedes. No nos podemos mirar mucho tiempo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a tomar unos tragos y ahí nos pueden dedicar. Eso se pasa la primera vez. ¿Cómo serían las canciones? ¿Serenatas? ¿La música serenata? ¿Qué más? En realidad la serenata no es un género musical. Simplemente es una acción en la cual la música es parte de esa acción. Bien. Es justamente ir a llevar un mensaje de amor a través de una canción. Ajá. Entonces la serenata puede, en el caso nuestro que tratamos de evocar, por la lógica de que en los años 30, 40, 50, era más común, era la época donde estaba en boga la serenata. Sí, sí, sí. Era lo que era normal, habitual, no era lo más raro. Pero los géneros que se habituaban en esa época, que aquí en esta parte podían llegar a ser conocidos como el swing, el tanco, el foxtrot, el bolero. Obviamente que no nos adentramos en ninguna cuestión geográfica, porque son de todos lados del mundo, pero sí en una cuestión temporal. Bueno, entonces ahora vamos a los tragos, vamos a escucharlos. Sí, ya, ahora, ya. Terminamos acá y seguimos allá. En Fundación Mi Pueblo, asistimos al niño con cáncer y a su familia. Ayudanos con tu donación, entrando a nuestras redes sociales o en la web www.fundacionmipueblo.org. También podés acercarnos a alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de librería. Acercate a Faustino Allende 770, Barrio Cofico. Juntos, ganamos este partido. Fundación Mi Pueblo. Estamos al aire libre con Almíbar Barra Móvil. Acá está Dianela, que ya pasó a ser mi mejor amiga. Hola, ¿cómo están? ¿Qué nos preparaste para hoy? Hoy traje para prepararles unos Cuba Libre. Se prepara con ron dorado y Coca-Cola. En España se conoce como cubata y en Chile lo llaman roncola. Bueno, ahora los vamos a escuchar los chicos. Dos temas, ¿pueden ser? ¿Dos temas se les dice así? ¿Dos temas? Sí, pueden ser tres en realidad. Lo que ustedes quieran. No, vamos a hacer uno primero. Primero vamos a hacer uno que va dedicado exclusivamente para ti. Ay, gracias, qué bueno. Gracias. 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 Dejar de pensar en ti Y en cada paso a mi amor Y en cada paso a mi amor Y en cada paso a mi amor Y así pasó la llora De mi suya Sin poder de amor Y en cada paso a mi amor Estuviese pensando en cómo entregar De mi corazón Es que no encuentro manera de dejar y pensar en ti bueno y ahora si entonces para todo el mundo como es su nombre? para la gente que esta ahi detrás de camara y para la gente que como le va a acabar todo bien? si para todo el mundo esta teniendo este tipo de melón melocoto melón 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 mel Y se toma su bebida, melón, 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 el cotón Yo tengo una chocita para ti, melón, 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 el cotón Yo tengo una chocita para ti Y bailando se detiene un pelacón, una luz, una estancida Y se toma su bebida, melón, 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 el cotón Yo tengo una chocita para ti, melón, 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 melocotón Yo tengo una chocita para ti, pequeña lutecita de color Alumbrando a la mañana, hermosa primavera es un montón Y al pasar a la esperanza, bailando el melón, melocotón Melón, 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 melocotón Yo tengo una chocita para ti, melocotón, cotón Bailando el melón, bailando el melón, bailando el melón Melón, melocotón, melón Melón Volvemos, acá estamos de nuevo Sí, 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 a ver, contame ahora sí cómo fueron las notas que hicieron ayer los chicos Flor, ¿quién más estuvo? Flor, Jessy y la Juli Juli del casillero La Juli Juli también, la Papo Le pusieron una onda a las tres chicas Sí Ellos le pusieron una onda ahí en el cabildo donde hicimos las notas Y los chicos de Ritmo Loco, cómo nos hicieron bailar, por favor, es más, mira, los chicos de Ritmo Loco te desafían, Dani, a hacer el desafío del güiro ¿Sabés tocarle el güiro vos? El rayador Sí, digamos que más o menos, pero me atrevo el desafío, me atrevo Listo, anoten chicos, Ritmo Loco, Dani Monjo ¿Y ahora qué vamos a ver, el desafío? Vamos a ver, lo que bailamos, cantamos todos con Ritmo Loco y las notas en el cabildo Escúchame, ¿y qué hubo en el cabildo? En el cabildo estuvo el encuentro literario de LGBT Ah, bien El concurso literario, un encuentro en donde todos luchan por los mismos derechos Qué bueno, bien Para conseguir los mismos derechos, la comunidad LGBT Entonces, tuvimos nota con el secretario de Cultura de la provincia de Córdoba Y tuvimos nota con la gente que asistía ahí al evento Bueno, está bien, no me contés más, no me contés más Listo Vamos a verlo Lo vemos Está bueno, está bueno, por bobo, por bobo Él me lo mantiene, ey, ya me da todo Está bueno, está bueno, por bobo, por bobo Él me lo mantiene, ey, ya me da todo Cuando hago una fiestita, me trae una cerveza Y si sirve comida, a mí me da lo mejor Cuando yo quiero dinero, ella lo pide prestado Y nunca se lo devuelvo, porque lo tiene ganado Está bueno, está bueno, por bobo, por bobo Él me lo mantiene, ey, ya me da todo Está bueno, está bueno, por bobo, por bobo Él me lo mantiene, ey, ya me da todo ¡Hala! Quiero que me cuenten esto que han organizado hoy Bueno, es el segundo concurso literario de diversidades y de género La verdad que, como decíamos recién Es el lugar natural donde las diversidades tienen ese aporte Ese cruce de mirada es la cultura Así que, como verán, la estamos pasando bárbaro en este lanzamiento Perfecto ¿Quiénes son los que organizan este evento? Bueno, la organiza la Municipalidad de Córdoba Con la Secretaría de Cultura Junto con la Secretaría de la Mujer Género de Diversidad y Gestión Vecinal Es la segunda edición que se realiza En donde estamos poniendo foco Potenciar la cultura de las disidencias Donde se ha hecho la presentación Pero además, una gran Con un variété de performance De artistas tan travestis y no binarias Que como Municipalidad queremos poner en relieve y en énfasis Y esta segunda convocatoria es diferente Porque el año pasado fue virtual Y este año el desafío es que sea presencial Y bueno, más allá de los premios en dinero y demás Vamos a lanzar un ebook con tecnología Si va a ser un libro digital también Para que tengan un valor agregado ¿Cómo se sienten ustedes en la sociedad? Bajo la vista de la sociedad Yo creo que estamos avanzando Hemos avanzado muchísimo Pero es necesario avanzar de la igualdad legal Hacia la igualdad social Y estas actividades materializan esa igualdad social De visibilidad para construir más derechos A ustedes los ayudan mucho las leyes que están haciendo Porque un tema son las leyes Y otro es de la sociedad, ¿verdad? Así es, por eso como bien decía Frank Lo importante es trabajar en conjunto Abrir los espacios para ampliar horizontes Para ampliar miradas y para ampliar participación Perfecto, muchísimas gracias ¿Tu nombre? Viru, Viru de House of Kenwa Bueno, nada, lo que vinimos a hacer hoy Es traer un poco de la cultura ballroom Sí, que fue impulsada por mujeres negras trans A los predescendientes También está abierta para las trans masculinidades Las personas no binarias Así que nada, estamos como en Instagram Como House of Kenwa O Movimiento Kiki Córdoba Y ahí practicamos Perdón Publicamos todas, todas las prácticas Así que nada, acérquense Porque nada, estamos tratando de crear espacios seguros De contención para nuestra comunidad Y es mucho, muy importante Que ocupemos los espacios que merecemos ¿Qué mensaje le darías al mundo sobre la diversidad? Uy, ¿qué le daría al mundo? ¿Qué le diría al mundo sobre la diversidad? Que no hay nada mejor que ser una persona diversa O sea, salimos de lo común Tenemos una comunidad hermosa Que nos rodea, nos abraza y nos celebra Bueno, vamos a hacerle acá una pregunta a los amigos Es, ¿qué le quieren gritar al mundo? Que no haya discriminación Que se acabe todo el odio y la homofobia En contra de nuestra comunidad Que hay que trabajar para todas las chicas Incluso en la viral trans Que haya mucho trabajo para nosotras Y tengamos un buen provenir de vida Muy bien, trabajo para todos entonces Que sean felices Que sean felices de la forma en la que sean Y que disfruten, que la vida de una sola Y que nadie está para juzgar acá Que todos somos libres de hacer lo que queramos Ustedes son los organizadores Nosotros formamos parte del equipo De la dirección de diversidad Que conformó y en realidad Hizo que esto sea posible hoy No, la verdad que es Es histórico poder ocupar espacios Como es el Cabildo Cabildo abierto A la comunidad que siempre fue invisibilizada Entonces como organizadores Estamos orgullosos Valga la redundancia Pero es un orgullo que haya un estado comprometido A dar lugar y visibilidad A personas que constantemente Fueron invisibilizadas Y la mejor herramienta que tenemos Es el arte y la cultura Así que bueno, disfrutando y habitando ¿Y qué mensaje le quieren dar al mundo O a nosotros sobre la diversidad? La diversidad enriquece La diversidad potencia Todos aquellos que nos han dicho Que tenemos que ser iguales a algo Se equivocaron Porque acá estamos resistiendo Y re-existiendo Para dar lugar A mucha más alegría A mucha más dignidad Que las vidas de la diversidad sean dignas Y que la sociedad se dé cuenta Que nosotros venimos a darle Ese toque de color y alegría A la sociedad y a este mundo ¿Cómo ve la sociedad en Córdoba? Y la sociedad Bueno, la vemos un poquito Que le faltaría más inclusión Me gusta porque ahora estamos Visibilizándonos Más en nuestro trabajo ¿En qué trabajas? Para la municipalidad ¿Vos ves las miradas? ¿O te ves ya que en la sociedad Ya no hay discriminación? No, no, no Ahora estamos más visibilizadas No hay tanta discriminación como antes ¿Qué le gritarías al mundo? Paz, amor y más inclusión ¿Qué le gritarías al mundo? Y que haya más igualdad para todos y todes Muy bien, muchas gracias Gracias Acá estamos con la DJ del evento La música que pasa espectacular Ay, gracias ¿Siempre pasas este tipo de músicos? ¿Te saben pedir más cachengue? ¿Qué estilo de que te suelen pedir? Y en realidad un poco de todo Con respecto a la electrónica Pero me gusta mucho mezclar La electrónica con el pop Pero no el pop O sea, bueno Esta es una canción por ejemplo De pop nuevo Pero también me gusta usar Todo lo que es música retro Y eso Disfruto mucho Madonna Britney en sus comienzos Los VG's Queen también Estás genial Ay, gracias ¿Siempre haces este tipo de eventos De LGTB? ¿O te dedicas a todo un poco? En realidad sí me dedico a todo un poco Pero también soy parte de la comunidad Hoy me coincidieron Actividad lesbiana por ejemplo Y trato de siempre dar una mano Estar, colaborar Es mi familia Es mi comunidad también Entonces trato de estar Y formar parte ¿Qué mensaje les puedes mandar A todos los que nos están viendo ahora? Y lo que les diría Sobre todo A las pibas Pibes, pibis Que son más chiques El hecho de ver personas Que nos representen En los medios Haciendo lo que nos gusta Tocando Bailando Así que me parece Que es eso Darles el ejemplo De la representación Y de que se puede Digamos Se puede ser uno mismo Y hacer lo que uno ama también Muchísimas gracias Gracias Ya llegó la fiesta Del cuarteto Ya llegó la fiesta Del cuarteto Lo bailo contigo Lo bailo con ella Lo bailo contigo Así, así, así Pero ahí te va Pero lo bailo Pero venía bailando Con ritmo loco mamá Eso Ahí te va Ahí te va Me tomo una cubana Me tomo una cerveza Baitando con mis amigos Me pongo de la cabeza Bailo con tu novia Yo bailo con tu hermana Besando con este ritmo Y cantando esta mañana Me pongo de la cabeza Me pongo de la cabeza Cuando no bailo contigo Me pongo de la cabeza Se pone de la cabeza Se pone de la cabeza Cuando no bailo contigo Me pongo de la cabeza De la cabeza, de la cabeza, de la cabeza me pongo de la cabeza De la cabeza, de la cabeza, de la cabeza me pongo de la cabeza Pero me pongo de la cabeza cuando bailo con vos mi amor, eso Pero vení a bailar y gozalo con ritmo loco, ahí te va Arriba, ahí va el mambo Esas notas, por Dios chicos, cada vez mejor, los felicito, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Bravo para el ritmo loco, contrataciones, acá, busquen Megastón y Colá 10%, no, 15%, no, mentira, no, fantástico La banda, el casillero, Dani desde el otro estudio Las notas que hicieron, los personajes que había, música, DJ Chicos, las felicito, un aplauso para las chicas también Genias totales, genias, 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 genias totales Quiero seguir, sabés que me llama muchísimo la atención los instrumentos de percusión El güiro, quien no tocó güiro en el karaoke, tomando vino, el rayador Tenemos historias con el rayador nosotros, el casillero tiene historias con el rayador El rayador de la casa de Juan y Dani, de los productores y la conductora Es el rayador estrella Acá, Mati, Mati Sí, ¿cómo estás? Muy bien Mati, por favor Va a ser el desafío del güiro Nuestra querida Julie, Julie A ver si aprueba el desafío No, pará, pará, pará Es así, es así Mati, Mati Vos tenés que agarrar el güiro Hacete una, ¿cómo se dice? Una nota, un ruidito Un ritmo Entonces, el desafío del güiro es el siguiente Tenés que empezar así, cosa de que se contagie el que toca ¿Cómo se llama eso? La tambora Y allá el maestro Tecla Bueno, ¿vamos? Vamos con el desafío del güiro A la 1, a la 2, a la 3 Desafío, desafío, pasadísimo, Fran, te aplausos Aprobadísimo Ay, pero qué bueno todo eso El güiro, el güiro, el güiro Espectacular, me mató a todas las chicas ahí tocando el güiro Y las notas espectaculares, lo re felicito Me encantó, muy bueno Che Tenés que tocar el güiro, Dani, por favor Nosotros tenemos un rayador, lo podemos hacer con un rayador casero también Lo practicamos en la casa con el rayador y después vamos a hacer el desafío Escúchame, estoy viendo esas uñitas tuyas, a ver Estaba, me las hizo Nani en Gears Club Gears Club Ahí está, nos hacen la piel, las uñas A mí también Nos mantienen jóvenes Así que le damos gracias a Nani Que nos atiende de 10 cada vez que vamos Y a toda la gente que está trabajando en este sitio También le voy a agradecer a Jessy Contreras que me hace mirar el pelo Me deja espectacular El maquillaje a Gaby Bueno, tenemos un montón de sponsors A la EMPA Al Mibar Sushi Soul Saludos a Mario de la cervecería de Jujuy A Jessica de Merlo De las alfajores que son, como dicen, manjares Son un manjar Totalmente ¿Vos los probaste? Ay, no Salí de la dieta y los probé Pero tenía ganas de comer uno atrás de otro, ¿no? Genial Tampoco así Bueno, le agradecemos a Villapan Que también nos traen las cosas más ricas, más dulces A la EMPA Y bueno, esto es todo Nos despedimos Nos vamos Nos vamos, nos vamos Chau, chau Y sigan viendo el casillero todos los sábados a las 19.30 por Multivisión Federal Chau